El gobierno es un convenio de la más alta relevancia. Es un compromiso, como aquí se ha dicho, de cumplir reglas constitucionales. Con el cambio, con la transición del 5 de junio, se dio no sólo un cambio de partido en el gobierno, se dio un cambio mucho más profundo, un cambio de régimen. A partir del 1 de diciembre, Veracruz empieza a vivir plenamente una vida democrática. Y todos aquellos que dicen que no hay cambio en Veracruz, se enfrentan con la realidad. Y la realidad es que hoy Veracruz, a diferencia de lo que se vivía antes del 1 de diciembre, vive plenamente la democracia. Hoy, aquí están presentes los consejeros del Ople y está presente su titular. Hoy no hay ningún condicionamiento de ningún tipo a la actividad del órgano electoral. El gobernador del Estado no interviene en la organización de las elecciones. El gobernador del Estado no condiciona los recursos. El gobierno del Estado apoya, como constitucionalmente está obligado a hacerlo, al órgano electoral. Y lo mismo con el Tribunal Electoral. El gobierno del Estado tampoco interviene en la vida interna de los partidos. El gobernador no es el jefe político de ningún partido. El gobernador es el gobernador constitucional de más de 8 millones de veracruzanos y lo es igual para todos. El gobernador no desvía recursos políticos para favorecer a ningún partido, ni al partido al cual pertenece, ni a ningún otro. El gobernador no utiliza recursos públicos para financiar campañas en contra de los candidatos de otros partidos. El gobernador no desvía recursos públicos para financiar las campañas de su partido. El 4 de junio, los veracruzanos, más de 5 millones de electores irán a las urnas y en plena libertad, sin jefes políticos que indiquen por dónde, sin jefes políticos que desvíen recursos para favorecer a los partidos, sin jefes políticos que utilicen recursos del erario público para comprar campañas publicitarias, de la manera más libre, los veracruzanos elegiremos a quienes van a gobernarnos durante 4 años desde los 212 ayuntamientos de Veracruz. Celebro este convenio, pero más celebro que Veracruz viva hoy plenamente una vida democrática. Muchísimas gracias. Aplausos